El 2011 comenzó con varios frentes de obras en ejecución. Muy temprano comenzaron las obras del presupuesto participativo, con la pista de skate de La Lucila del Mar, las bajadas a playa en San Clemente, Mar del Tuyú, La Lucila y Costa Azul, el techado del polideportivo del barrio Las Quintas, de Aguas Verdes, San Bernardo y la escuela número 8 de Mar de Ajó Norte. También está en ejecución el pórtico de acceso a Nueva Atlantis, el hogar de ancianos de Villa Clelia, el acceso a las Toninas y el envejecimiento del Parque General Lavalle. Acompañado por la provincia de Buenos Aires, se inauguró el acceso a San Clemente y comenzó la construcción de la dársena en Costa del Este y posteriormente en Lucila del Mar. Se inauguró el tendido eléctrico en Costa Esmeralda, ya se finalizaron 300 metros del paseo costero en San Bernardo y continúan las obras. Se consensuó el proyecto para el traslado del parador de San Bernardo. Se construirá una moderna terminal cercana a la ruta interbalnearia. Se culminó el asfalto de la calle 14, que une a las dos arterias principales de Santa Teresita, la avenida 41 y la avenida 32. Continuó el plan de repavimentación de la zona céntrica de Mar de Ajó. Se firmó el convenio entre la Municipalidad de la Costa y APSA para llevar la red de agua potable a zona centro. Palabra empeñada. Promesa cumplida. Se implementó el Wi-Fi social en los lugares públicos, incrementando la cantidad y la calidad de los servicios al turista. Con el objetivo de superar siempre la cantidad de visitantes, se realizó una fuerte promoción en medios nacionales, ya sean radios, diarios y televisión, el cual, acompañado de una oferta de espectáculos de primer nivel, dio grandes frutos. La costa recibió más de 2.500.000 turistas. Cerca de 50.000 personas disfrutaron del Carnaval de la Alegría. Se construirá en tres paradores de atención turística de avanzada. Junto con el Centro de Martilleros, la Asociación de Balnearios y Comerciantes, se implementó la campaña Diciembre y Marzo al 50%. Palabra empeñada. Promesa cumplida. Se inauguró una delegación del Instituto de Previsión Social y una oficina de local de Derechos Humanos. Continúa la Asignación Universal por Hijo. Se lanzó el Plan Jóvenes con Más y Mejor Trabajo para chicos de 18 a 24 años. A través del programa Envión, 560 jóvenes pueden terminar sus estudios. Se cumplen 5 años del programa de inclusión jubilatoria. A partir de ahora, a muchos de los 3.800 abuelos no les descontarán más sus aportes. Palabra empeñada. Promesa cumplida. Se incrementó la matrícula de los centros culturales. Se inauguró el Museo de Malvinas en el Partido de la Costa. Un viejo deseo de nuestros excombatientes. Con el apoyo municipal, el Baleta Internacional de la Costa volvió a realizar una gira por Europa, llevando nuestra cultura y tradiciones a otros países.